Es directora de Salud Comunitaria y vamos a hablar del tema de vacunación, por supuesto. Primero, vacunación antigripal. ¿Cómo viene? En el vacunatorio, en las distintas salas. Contanos un poquito. Bien. Bueno, la campaña hace un mes que está en la calle. Ya tenemos vacunado todo el personal de salud, que es el primer grupo de riesgo al que vacunamos. Y después continuamos con los siguientes grupos de riesgo. Y tenemos hasta el día de hoy 3.334 dosis aplicadas. ¿Cuántas? 3.334. Tenemos en stock pediátricas, como para completar a toda la población de riesgo. Y las de adultos, que siempre es la que nos mandan en menos cantidad. Ayer recibimos una partida grande de 900 vacunas. Así que en el día de hoy están distribuyendo en los diferentes centros de salud. Que para dentro de un ratito ya van a estar correctos. Se está tomando bastante conciencia, Miriam, ¿no? Hace algunos años desde esta vacunación y la gripe A. Desde el 2009. Antes no se hablaba, cada año llegaba el invierno, no sabía que se tenía que vacunar para la gripe. Exactamente. Sí, sí. Eso por suerte, yo creo que eso fue un antes y un después. Creo que educamos bastante a la población, sobre todo a los niños en los jardines. No solo en cuanto a la vacunación, sino a las medidas higiénicas y el tema de la ventilación, estornudar y toser en el codo. Medidas sencillas y que tuvo un gran impacto en la población. Y gracias a eso, todos los años tenemos una muy buena cobertura vacunada. Miriam, vale la pena reiterarlo. ¿Quiénes tienen que ir a vacunarse sí o sí a las salas y quién es optativo o por indicación médica? Perfecto. Sí o sí tienen que estar vacunados. Primero es el personal de salud, que en este caso ya estamos todos vacunados. Las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Y la puérpera, que es la que ya ha tenido su bebé, hasta 10 días posterior al parto. Si es que no tiene una dosis anterior en el embarazo. Los niños, a partir de los 6 meses hasta los 2 años. El otro grupo contrario, que son los mayores de 65 años. Eso es de toda la población de riesgo. ¿Esos van y los vacunan inmediatamente? Eso los vacunamos inmediatamente. ¿Hay que pedir turno o algo? No, esos inmediatamente. ¿Van a la sala del barrio? Van a cualquier centro de salud del barrio o al vacunatorio que funciona en el Hospital de Niños Blanco Villegas. Bien. Esos van directamente sin orden, sin certificado, sin nada. Después está el otro grupo, que es entre los 2 años y los 64 años. Que esos sí tienen que tener un certificado que avale que son un grupo de riesgo. Y estos entrarían todas las enfermedades respiratorias, como el EPOC, el asma de moderado a grave, el asma leve. El broncoespasmo común, ese no tiene tanta indicación. Pero estas otras patologías, sí, los oncológicos, los cardiovasculares, los inmunológicos, los trasplantados, la obesidad mórbida, esos también tienen indicación. Todo ese grupo de riesgo también se vacunan con indicación, esos sí van con certificados. Pero igual sin turno. Bien, bien, bien. Miriam, ¿es posible que reaparezcan enfermedades que creíamos que ya no existían y que vuelvan a florecer de alguna manera? Sí, sí, es como que estamos viendo en algunas enfermedades. Bueno, algunas de transmisión sexual, por el hecho de que como que no se hacen tantas campañas, no hacemos tanta prevención en este tema. Como después del HIV, como que ya quedó, sabemos que es una enfermedad crónica y como que no hablamos mucho más. Y a partir de eso, no usamos los métodos preventivos, como podría ser el uso del preservativo. Entonces aparecieron algunas de estas enfermedades. Y en cuanto a las que tienen, que las creíamos olvidadas y que hay vacunas para esta, por ejemplo, el sarampión o algunas otras que han aparecido en Europa o en, bueno, acá tenemos mucho más cerca que es Venezuela. En algunos lados, porque no hay, el caso de Venezuela. Esa es economía. Exactamente. Y en otros lados, porque está este movimiento antivacunas también, que bueno, que esto también hizo que estas enfermedades volvieran. Es que peligroso que, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros somos libres de sarampión desde el año 2000, hace 18 años. Hay un comité que es evaluador y que lo declaró así en ese año. Que la doctora, nosotros tenemos la suerte de contar con la doctora Florencia Brugeser, que pertenece a ese comité, que es una infectóloga que trabaja con nosotros en el sistema de salud. Y, bueno, la verdad que esto que pasó ahora tuvo una gran repercusión a nivel nacional también. Y esto hace que este año sale una campaña. Nosotros cada cuatro años tenemos una campaña sobre qué hacemos sarampión y rumpión. Y este año va a ser septiembre, octubre. ¿Cómo estamos en Tandil? ¿Han detectado ese movimiento antivacunas también o no tanto? No tanto, no tanto, sí. Si no, está muy oculto. ¿Pero algún caso por ahí le llega? Nosotros no... En realidad, a ver, los que no quieren vacunar no van a llegar al vacunatorio. Exactamente. Esa es una realidad. No, pero bueno, nosotros, en los centros de salud es raro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población tiene la asignación universal y una de lo que es obligatorio, claro, para firmar esta asignación es el control de salud y el calendario de vacunación completo. Entonces, eso habilita que uno pueda investigar si hay alguien que no tenga. Creo que tal vez a quien llegue más la consulta debe ser a los pediatras. A los pediatras y a nivel privado, me parece, más que a nivel público también. La consulta de qué tiene de negativo vacunar a la niña. Exactamente. Está Miriam D'Artazú con nosotros, directora de Salud Comunitaria. Te propongo en el próximo bloque charlar del calendario de vacunación en general. Y en particular para los adultos, porque a los chicos cuando, y acá lo digo como padre, vamos siguiendo muy atentamente las vacunas que hay que dar hasta la adolescencia. Después ya nos olvidamos un poco. Y mucho más nos olvidamos de las vacunas que tenemos que darnos nosotros también, los adultos, dentro del calendario obligatorio. Qué poco conocimiento, pienso, tiene uno de su propio calendario de vacunación. Claro, yo no tendría que ir a pedir a mamá. Y en realidad habría que buscar la libreta de... Le tengo que pedir a mamá la libreta de salud mía. ¿Y sí? ¿Y sí? O digitalizar. O digitalizar. Bueno, nosotros tenemos eso. Está digitalizado. Pero nosotros en nuestra época... Eso es re importante lo que dice Paola, porque la verdad que sí, nosotros tenemos una historia clínica muy importante, muy completa. Y nosotros tenemos digitalizado. Por ejemplo, ahora con lo que ocurrió con fiebre amarilla, pudimos detectar muchísimos casos que venían a vacunarse por fiebre amarilla y nos veíamos que por edad no tenían y entonces ahí se aprovechaba la oportunidad y se daba. Ah, para las otras vacunas. Antitetánica, hepatitis B. Qué bueno. Bueno, está Miriam D'Artazú con nosotros que ya seguimos charlando. Estén atentos porque es muy importante lo que vamos a hablar del calendario de vacunación. Sí, yo le voy a preguntar también del funcionamiento de los centros comunitarios. Cómo están funcionando. Perfecto. Miriam, para hablar del calendario de vacunación. Sí. Se ha actualizado mucho, hubo mucho movimiento en los últimos años. Nuestro país tiene uno de los calendarios más completos, más completos. Tenemos cantidad de vacunas nuevas que se han ido incorporando a lo largo de los años. Se hace un trabajo muy importante a nivel epidemiológico. Las vacunas cuestan mucha plata, son muy caras, por eso insistimos tanto en que vayan a vacunarse y en esto de que algunas dosis son, las vacunas algunas son unidosis, entonces esa como la de la gripe, por ejemplo, que vienen separadas, pero algunas son multidosis. Entonces no podemos abrir un frasco y calcular para tanto, por ejemplo, el ingreso escolar y los niños no los vas a vacunar. Entonces por eso hacemos tanta campaña con las vacunas. Pero tenemos uno de los calendarios más completos, tenemos contra todos, ¿sí? ¿Quieres mencionar algunas o por ahí aquellas que son menos recordadas o menos conocidas? Creo que, como dijiste anteriormente, los niños son a los que más controlamos. ¿Por qué? Porque vos al niño le haces el control dentro de los dos primeros años de vida, mensualmente, trimestralmente, entonces ahí vas controlando el calendario. Exacto. Hasta los 11 años te diría que los tenemos casi controlados, porque tenemos a partir del ingreso escolar, después a los 11 años ya volvemos a darles otra vacuna, que es la de HPV para el virus del papiloma humano. Ahora a los varones también. Y ahora, a partir del año pasado, a partir del año 2017 sí fue, se incorporaron a los varones. Así que ahí tenemos, hasta ahí los tenemos. Como que después los perdemos, en la adolescente. Quizás a las mujeres las volvemos a captar en el embarazo. Claro. Entonces ahí volvemos otra vez a darle algunas vacunas, sobre todo la importante es la antitetánica, que es algo tan simple de poder enfermarse con eso, te pinchás con una rosa, una herida, la mordedura de perro. Eso es importante y eso es cada 10 años. Una vez que vos tenés un esquema completo, te vacunás cada 10 años. Pero si no lo tuvieras, por ejemplo, tenemos que, si vos no me completás el esquema bien y tres veces te mordió el perro, hay que volver a reiniciar. Claro. Y ahí fíjate lo que estamos malgastando en vacunas. Sí, además, además de la inquietud, ¿no? De decir, bueno, qué puede pasar al no tener la vacuna o al no estar seguro. Tal cual, exactamente, sí, sí. Por eso es muy importante. ¿La antitetánica también es única dosis? No. Ah. O sea, es cada 10 años. Pero primero hay que poner dos dosis. Sí, son tres dosis. Tres. Y si no las tenés del calendario de que venís de niño bien completo, se colocan las tres dosis. Y después es cada 10 años. Lo importante sería que uno cada 10 años recordara esto, ¿sí? Claro, claro. Ahora por ahí tenemos el teléfono a 10 años. Claro, bueno. Yo tengo el carnet de la vacuna antitetánica en la billetera y digo, bueno, trataré de conservarlo y para acordarme la fecha porque también uno se olvida, ¿no? Claro, bueno, nosotros en realidad en la historia clínica nuestra, si te atendés, figura todo esto. Nosotros lo incluimos, todo el calendario de vacunación. Es re importante. Ahora cuando hicimos lo de la campaña, les decía, de fiebre amarilla, incorporamos un montón de gente que nunca había tenido acceso a lo público, era de privado, inclusive de zonas hasta del sur. Vacunamos gente, cuando fue lo de fiebre amarilla, gente de Chubut, de cualquier lado. No, terrible. Y a todos se les abrió una historia clínica y se les cargó la vacuna. Y eso es importante porque ahí tenés un registro, ya sabemos la fecha, el número de lote. Entonces también lo bueno sería a partir de ahí poder decir, tener algo, si un recordatorio, no sé cómo, pero algo a futuro, ¿no? Decir, uy, mirá, este es 10 años, tendría que volver a vacunarse, ¿sí? Porque es real, la gente como que lo tiene olvidado. Es verdad. Y es muy importante. Y de adultos, además de antitetánicas, ¿qué otras cosas? Las otras que tenemos son para los adultos mayores, que es neumonía también, que se vacuna, prevenar, neumococo, esa también a partir de los 65 años, esa es la otra. Y la otra es fiebre amarilla en el caso de que viajaran a zonas de riesgo o que la necesitaran. Correcto. Y había quedado una pregunta de Paola y ya con esto vamos a ir cerrando. ¿Cómo están funcionando los centros comunitarios, sobre todo con la demanda? Hace algún tiempo el año pasado hubo un movimiento en el que la gente iba desde muy temprano. Ahora, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, esto de ir temprano yo creo que no sé si está cambiando tanto, ¿sí? O sea, la gente sigue yendo temprano. Pero no tanto, la demanda ha crecido mucho porque Tandil ha crecido mucho y los centros de salud están formados hace muchos años, más de 30 años, para una población. Por ejemplo, Movediza es algo que nos desbordó, tiene 12.000, creímos, porque como no tenemos un censo real, aproximadamente 12.000 personas. Entonces, la demanda aumentó muchísimo. Y en los centros de salud en realidad están formados por un equipo interdisciplinario, pero del profesional. En el caso de un médico es uno solo. 30 personas es lo máximo que puede llegar a atender en un día, en las 9 horas de trabajo, y también tiene una hora para descansar, vas al baño, te puede enfermar, diferentes situaciones. Pero bueno, sí, la demanda ha crecido mucho, pero creo que estamos como más organizados, la gente ha entendido cómo es la dinámica de los centros de salud. ¿Y no te habla la incorporación de otro médico, Miriam? Sí, sí, eso se pelea continuamente. Tampoco es tan fácil, no es fácil conseguir recursos humanos. Los médicos que se reciben, no todos quieren formarse. Para trabajar en un barrio, nosotros hacemos una residencia, que es la de Medicina General Familiar, que ahora está incluida en otra, que es interdisciplinaria, que se llama PRIM. Nosotros acá tenemos tres cargos de médicos, ahora están egresando tres. Siempre tenemos. Tandil es de las sedes que más médicos sigue formando. Estamos allá arriba en cuanto a las residencias. Pero igual, ese recurso humano tampoco alcanza. Muchos no son de la ciudad, entonces se vuelven a sus lugares. Hacen la residencia y se vuelven. Sí, no es fácil. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho a disposición también para cuando vos necesites, no tenés más que llamar y charlamos por teléfono o te venís por acá. Sí, sobre todo para las campañas también, cosas que quieran comunicar. Muy bien. A la de Cosedes. Por favor. Miriam D'Artazú, la doctora Miriam D'Artazú es directora de Salud Comunitaria.